Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, chicos, el día de hoy continuaremos con GameDev y vamos a seguir embarcándonos más o menos en lo que queremos poner énfasis que la verdad, la verdad hay que ver qué pasa y te voy a poner una silla más aquí a la plataforma porque me parto en la silla ahora no me acuerdo cómo era o sea, sí me acuerdo cómo era, pero tengo que buscarla y necesito contratar a un tipo de software ya, ahora necesito mejorar eso y poner las manos a la obra en un trabajo nuevo Fantasía Aventura Tycoon Precio de 9 dólares como que vale 14 dólares para todos plataforma, audio y esta es la escala tal vez podría ser 1.5 pero no más que eso va a ser primera persona aquí, yo creo que a esto le vamos a bajar un poco la verdad que no quiero darle tan fácil a la línea de historia quiero darle el mismo tipo de énfasis la conversación va a ser un diálogo común y corriente que también va a ser 80% ahora es una aventura así que tal vez la historia sea buena dejarla en 100% el mundo me gustaría dejarlo en 100% igual ahora esto no tiene mucho énfasis así que lo podría dejar incluso en 60% ahora me encantaría crear un mundo más realista y que tenga un 90% de creación o sea que que realmente valga la pena y el sonido le voy a dar énfasis porque ya sabemos que por lo menos un 70% tiene que ser así el diálogo lo voy a dejar en un en un 95% ahí y va a quedar así se va a llamar fantasy que ya lo he puesto nombres así pero como como hemos comenzado no para poder ir probando cómo funciona voy a crear un de inmediato voy a crear de inmediatamente curiosidad en este juego en la historia en la historia yo le he puesto énfasis no quiero prometer nada en especial porque si no sería mentir prefiero darle no más para este tipo nos da la plata para poder ehm hacer como una especie de de publicidad que todavía no la puedo hacer acuérdense que no sirven de nada acuérdense que no sirve de nada tirar una publicidad anticipada porque no va a sacar nada pero quiero más o menos construir eh un juego bien hecho ¿me entienden? bajo unas buenas bases con buenos fundamentos sabiendo ya eso puedo empezar a ganar más plata y se nos va a hacer más fácil que yo creo que me equivoqué mucho en el tema eh de saber aquí darle una énfasis al juego no sé si me entienden pero no creo que no no lo hice bien o sea creo que le elegí malas opciones eh dentro de todo así que nada voy a lanzar una campaña de publicidad ahí ehm y voy a contratar a la empresa que obviamente nos va a dar el nos va a dar el visto el chuche el visto bueno ahí nos dieron otra ahora no sé cuántos ips tiene el juego qué no qué qué Esto no lo sabía Fíjense que por cada nivel Se le da un atributo También eso está bien Autopracticar Eso también Que pare el tiempo cuando se termine un juego Y autoprobar las vocaciones También está bien Esas son cosas que no sabía Ojo Que las acabo de aprender No sabía Que por cada nivel Que ellos hacían Subían un nivel Y se les da un atributo a ellos Eso es lo que acabo de entender Acá está Fíjense Apretando esto van a hacer Que el mismo gaste sus puntos En lo más importante Y que practiquen una vez por semana Sus talentos También lo hace bien Ya está listo Vamos a lanzarlo Ahora el gasto que se hizo Fue bastante grande Vamos a ver Que es lo que dice la gente Un 5 Gameplay Story Sound Finalmente Vamos a ver Que es lo que dice la gente Un 5 Pues Eso stance Que más o menos No AsunChin Mostras Fantasyland Mo과 Quelpen No About Hela Lo grande Lo alto No 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 Bá Le es tan malo, ah en la historia en el sonido y en el gameplay eso es lo que le darían estos tipos ahora va a perder plata porque a ver, muy simple podríamos mejorar esto ahora como les digo, no fue mal el juego no siento que haya sido mal está dentro de todo bien eso sería como para asignarlo a una consola que tal vez podría ser algo bueno la verdad ahora necesito mejorar mi pasar a un update del engine porque claramente mejoramos varias cosas ahora son 500 puntos, tampoco es tanto también la pérdida que tuvo ese juego porque claramente fue en base a la en base a la publicidad que le pusimos fue bien bien poca ok, no prácticamente nada o sea muy, muy poco eh entonces se nos fue una persona se nos fue un ingeniero un programador se nos fue y no así que no importa eh ahora voy a volver un poco atrás si quiero ver un poco lo que le faltó historia, sonido y el resto estuvo todo bien y que opinó ING historia, sonido y gameplay ok ahora pienso hacer lo mismo con esta nueva plataforma ehm tengo todavía tiempo para hacerlo así que ehm y voy a comprar una plataforma que tenga esta esta bien o sea tendría que gastar tiempo o ah no, le puedo dar un update aquí que es mejor que gastar tiempo creando otra cosa sigue vendiéndose imagínense ahora igual estoy gastando tiempo preciado en esto ahora la escala del juego ehm va a ser menor va a ser más pequeña así que debería de no tener problema alguno ya, ok plataforma doble plataforma eh para todos voy a elegir fantasía de nuevo voy a elegir eh acción Tycoon voy a elegir 14 el precio eh para todos estudio un juego completo va a ser primera persona eh me acuerdo que esto estuvo bien la perspectiva no tuvo problema alguno eh pusieron un poco de énfasis en la historia así que le voy a poner un 85% un 87% eh eh en el diálogo igual le pusieron algo de énfasis así que le voy a poner un 80% en el diseño del mundo eh si me importa dejarlo en 90% definitivamente en esto en el gameplay igual me pusieron quejas no fue tan tan buena la reacción que le dieron a eso eh y aquí le voy a poner un 95% porque no creo que eso y en el audio si tiene que haber por lo menos un 85% ahora le estoy dando más énfasis a las cosas eh en general fíjense que ahora cambio es le estoy dando un poco más de no puedo ponerle todo 100% porque si no sería absurdo no tendría no sería lógico ¿me entiendes? ahora he ganado 350.000 que tampoco es poco llevándolo al lecho vamos a esperar me queda un año y nueve meses mejoré eh claramente mejoré claramente la la base del de la engine que es ahora voy a buscarle pagarle una compañía para que me vea este tema de los errores no ya no no yo no 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 si por a work in progress on place met on polish employees viendo un aumento ya ahora es hora de soltar el juego y ver qué pasa leer un 5 1 piece was a ver just think the game was have the best graphics I didn't see we found the game being of the action character works good ok the action character works fine with a final fantasy set and will touch never again doesn't have interesting concept and ideas still fall short ok dicen que todavía lo encuentran un poco corto was ok the visual was supreme the action character works fine in the fantasy set and is going with the first person's first choice but again check this game I can't control it a better job ok no digámoslo así no fue malo para nada pero aún así no creo que logre llegar a la plata que necesito llegar o sea hacer una expansión sobre este juego no sé si no sé la verdad son dos mil puntos de y no sé cuánto tiempo me demora en terminar ya por lo menos haber creado un una expansión de ese juego generó buena comunicación fíjense que este juego que cree está bastante bien miren la venta que ha tenido me parece que es súper buena venta y se sigue vendiendo ahora no sé no sé tanto reflejado acá pero la verdad que sí se ha vendido bastante bien para nada para nada mal no es tan mal creanme el tema es que aquí son siete meses y son nueve meses que me queda y son nueve meses que me han dado muy buenas opiniones y feedback del juego en entrevistas ya hechas ahora el tiempo que tengo es bastante corto o sea tendría que hacer un exitazo y necesito pagarle a alguien para que haga trabajo y me quedan seis meses y voy ¿cuánto voy? 500 mil y tanto vamos a esperar que termine una vez terminado vamos a saltar el juego vamos a poner play y vamos a ver que es lo que dice la gente con respecto a eso un 8 eso sí es bueno hasta el juego el son design la Okay, the chosen target audition was definitely the good pick. It is a rather thing to see an expansion for a bad game fix so many problems and make the game so much more enjoyable. It is a rather thing to see an expansion for a bad game fix so many problems and make the game hold its brown shirt may have small issues here and there but nothing that will make it enjoyable. A lot of people like it, that's a good one. Until the one was the best player was great. The performance was great. The adventure game was a great one. But, no, no, they are bad opinions based on everything. I think... para nada ahora no voy a llegar a los 800 mil no lo voy a hacer porque ya se acabó el tiempo quedan 3 meses y llegué a 600 mil ahora eso me hace pensar un poco lo que debería de hacer en mi próximo proyecto en mi próximo intento de llegar a los 600 mil en plata tal vez crear un juego crear un juego bien y lanzar una extensión de ese mismo juego sería tal vez algo bueno después de crearlo o sea si es que sale relativamente bien que ya más o menos nos manejamos en términos de de decisiones así que podríamos bueno, intentar hacerlo vamos a ver ahora aquí hay algunas cosas que hay que hacer que ya la sabemos que es autospend attributes autovacation que son esas ok y voy a guardar porque no quiero volver a ponerlo ahora necesitamos trabajadores necesitamos un escritor un artista y un diseñador tal vez pero no hay así que un 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 programador son dos me falta una tercera ahora el tiempo no ha partido así que también podría dejar esto ya listo y no preocuparme más del tema a veces eso vendría a ser mucho mejor dejando esto listo y ya después no tendría que volver a hacer o comenzar cada vez que comienza a hacerlo aceptaron los tres trabajos nos vamos a poner manos a la obra voy a asignar automáticamente dos cosas que hay ahí para que se terminen ahora ok terminado eso nos vamos a ir acá aquí y vamos a seleccionar los temas que quiero mejorar dentro de mi de mi angel son pocos no son muchos ok ahora debería irme acá y vender mi motor gráfico con el gol plata eso no se los había mostrado pero aquí uno puede vender el motor gráfico no te lo quitan para que no se equivoquen vendes tu motor gráfico a más gente para que lo utilices me dice crear un juego bueno de esta categoría fíjense que está en trending o sea en está en modo como rarísimo ok quiero dar un 80% a la historia me gustaría darle un poco más de énfasis conversación en el mundo del diseño también voy a dar un poco más de y aquí no le voy a dar tanto de esto la verdad la voy a dar 70% solamente que sea ciencia ficción y que sea un 90% y el sonido igual le voy a poner énfasis al sonido pero no sé si tanto la línea y la historia algo así partamos con esto de una vez veamos no voy a gastar la plata en eso voy a guardar menos la plata voy a anunciar el juego y quiero ver la opinión entre la gente voy a bajar el tiempo voy a llamar acá a ver si alguien va a hacer una entrevista voy a llamar aquí no quiero dar malas expectativas o sea no quiero dar expectativas grandes a eso ciencia ficción vamos a ver qué hueá dicen estos tipos un 5 un 5 un 5 un 5 aún sigue siendo fíjense que descubrí algo nuevo sigue siendo voy a elegir para duro porque dice que es aperget o sea aperget es ahí no más le voy a poner voz y le voy a poner aquí algo así 80% y el sonido lo voy a dejar con 8 bits 70% vamos a ver quiero ver qué pasa la verdad ese juego se sigue vendiendo todavía se sigue vendiendo mientras que ya vamos a tener casi listo otro pero estamos aprendiendo mucho más de lo que realmente pensé que podíamos aprender en serio no pensé no pensé que fuera aprender tanto con esto no vale ninguna convención voy a pagar por esto necesito más o menos unas interviews las joyas se dejó vender no 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 sé si no creo que haya sido no creo que haya sido malo la verdad o sea fijémonos aquí en los proyectos supongo que salen acá no me acuerdo dónde tú ya salieron ahora yo empezaría inmediatamente otro proyecto en serio o sea lanzo este juego me diría las opiniones y sería un 6 ok ya sabemos que con la aventura no sirve hay varias cosas que aprendimos de eso no va con aventura tal vez puede ir con estrategia tampoco va con esto tal vez va con gente de menor edad sigo creyendo que tal vez voy a bueno voy a regresar este último y ahí voy a cortar el video mientras vende mientras vende voy a hacer esto no me preocupa tanto el resto de eso entrevista ahora por lo menos esos juegos han ganado plata quizás han vendido igual se siguen vendiendo fíjense que se siguen ahora no no quiero tirarme a eso todavía no sé si tal vez él no tiene alguna efectividad en publicar su juego publicar con él publicarlo con él no quiere tal vez voy a tirar algo muy grande pero esto es algo algo de plata que nos dieron así que no es algo plata que nos dieron y ver qué es lo que viene la gente un 6 te dicen que la tercera persona o sea si la tercera persona no va con eso ahora me queda un año y tanto entonces podría tal vez meterme aquí y meterle solamente dos cosas más al a la plataforma que tenemos tengo poco tiempo no tengo mucho tiempo ahora este juego no vendió tanto fíjense que ah igual la vendió no mentira no puedo mentir y fíjense que sigue vendiendo o sea voy a bueno voy a crear otro juego pero creo que en este caso voy a irme un poco más selectivo voy a crear el mismo género aventura ok y acá se ve el porcentaje de nuestra mierda ok la audición es esta la plataforma eso está todo perfecto aquí yo creo que primero vámonos con primera persona y nos vamos a ir con un 90% acá ok la historia voy a llevarla igual y la voy a llevar a un 75% la conversación no la voy a dejar con voz sino la voy a dejar en un 75% igual el detalle en el mundo va a llegar mucha influencia en esto el juego en sí también va a tener mucho detalle en esto porque son cosas que no que no hice antes eso ok y el sonido voy a invertir así 80% se va a llamar etery y no sé cuánto tengo tiempo un plazo de un año y medio espero poder llegar al año y medio a terminar el juego tal vez lo termino mucho más rápido tengo ya vamos a ver si creo que no termino no me estoy yendo por escalas grandes de juegos así que probablemente lo lleve lo logra hacer me queda todavía me queda tiempo todavía ya Vamos a contratar a una compañía Como siempre que nos realice el juego 600.000 11 meses Y estamos listos Estamos listos para escuchar las críticas de este juego Un 5 Y entonces A ver, que el diálogo fue ok They chose a third edition To go for the day In all of the specs The Adventure Kingdom Doesn't go well With Design 510 Where there was clear Pensioning to force into the game Entonces No está mal It was just nothing About the sound design Was a social To perform was great The Adventure Kingdom was Ahora, acá hay distintas opiniones Ahora, la aventura no va bien con esa mierda Es lo que sí tengo claro ahí Porque me lo están diciendo Claramente Ahora, tal vez Tengo 7 meses Tal vez podría En esos 7 meses Crear Un parche de este juego Ahora No podría ser A ver No podría ser tan grande En serio No podría ser tan grande Porque no tengo tiempo Tengo 9 meses solamente Ahora Ahora 7.50 Eh Podría llegar A ganar La plata que necesito Si es que logro Vender el juego Logro hacer el juego Antes Se sigue vendiendo Yo los precios Que he tirado Son más altos De lo normal Más alto De lo normal No he tirado Precios tan bajos De mercado En temas de Oh Llevo mucho tiempo Mis precios de venta De juegos Han sido altos 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 Y no llego todavía Me falta muy poco Para llegar Ahora Voy a lograr Yo creo Llegar a los 800.000 Porque justo Lo voy a lanzar ahora O sea Alcanzo a llegar No le metí Tanta mierda A la hueá Porque si me metía Demasiada Me iba a alcanzar A nada Ahora Vamos a ver Que dicen Estos tipos Ya Que la gente Se queja De mi juego De mi último juego O sea De este ¿Por qué se quejan Por el precio? Dicen que el precio Es demasiado alto Para lo poco Que ofrece el juego Ahora Quiero Antes de seguir Quiero leer Un poco los reviews Es un 7 Es un 7 Fíjense Until the game Was the same We think The sound quality Was great Just like The original game Deception It's not It's not It's not that good The wincing expansion Está súper bien Yo la cagué solamente Con irme con los precios Muy altos Un 8 De hecho Así que yo creo Que voy a llegar A los 800.000 Tal vez Llego Yo creo Yo creo que llego Tal vez Estoy seguro Y si no llego Puta Estaría Casi llegando La verdad Porque no 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 voy a llegar No creo que llegue Voy a llegar No voy a llegar Hubiera podido vender más Si No me hubiera ido Tan alto Con el precio Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy ya saben Suscríbanse Like Comenten Compartan